SUBE LA MANO Y GRITA GOL O DOL O DOL O DOL O DOL O DOL O DOL Osirado Vamos ỉ mana Llegué tarde. Buenas señoras. Buenas. Ustedes están ordenados. ¿Y si me ha gustado el libro? Ah, mirá. ¿Sabe que el plato un día? Una limonada. El jefe es su jefe y el jefe de la mujer. Si no, puede tratar de ver quién entera. Está hablando con él. ¿Y así? ¿Tratas de quién entera? Aviso. No hay nada. No hay poca planta. Ah, pará, pará, pará. ¿Diorema de C no traen? Sí, ahí, José Luis en radio. ¿Qué? ¿Toma? Sí, una milanesa, por favor. ¿Una milanesa? Sí. ¿Con pan? Sí. Bueno, hay poca planta. ¿Cuál es el plato del día? ¿Eh? ¿El plato del día? Uno marroncito que andaba por ahí. Ok. No sé dónde está. ¿Qué hay para tomar? No sé. Bueno, a mí me trae una matutina con limón. Buen matutina. ¿Qué hay? ¿Algo para comer? ¿Algo para comer? Sí. Algo para tomar ahí. Agua. Con limón. Ok, ok. Guardame eso mismo. Vale, ¿qué ha sido? No sé cómo está el trabajo ahí. ¿Qué es esto? Lo voy a decir con él siempre. ¡Una rata! Toda la gente. ¿Y vos? Yo ahí. Robando un poco ahí. Toda esa. Yo dejé ayer. Pero... Me daban plata si hacía lo mismo. Yo no robaba nada. Guardé un curso. Ok. No sé qué. 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 Creo que lo entré con el psoe. Dios. Sabon más de bien. Soy mamiro y soy. Es más lindo. Y un pase y te lo me Downtowngo. Interesante. Y te lo trago de ella como una pitaluco. No Culture. Le le da botella llena vos. Me hagan color. Igual así. Tú me tenés tomando. Y te voy a cobrar los $250 men. Llegó más. Vamos a comer un viejito ¿Algo más? ¿Qué puede ser Luis? Es que me cero ahora No, es que... ¿Algo más? ¿Galletas al vaso no venden? ¿Tipo helado? ¿Eso para el postre? ¿Eso no lo vas a comer? ¿No? ¿Eso era el adorno? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Bino hay? Sí, sí, creo que hay No, no hay no hay ¿Como? ¿Algo más? ¿Se está tomando todo el monte? Hay que probarlo en el casillo ¿Para la mitad? ¡Ah, no está por la mitad! ¡Tiene un cachorro mal! ¿No? ¿Tiene un cachorro? ¿Más? ¡Tiene un cachorro mal! ¿No? ¿Lo ven? ¿No? ¿Qué? ¿Para? 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 ¡Para! Yo eso lo he traído antes de a Finti vos Y Julio en Rederos Hay café Café? No, café Caféitarse Caféitarse, si La cima de quien no me afeito A ver, esta es querida La cima de la pasada aquí Esta buena esta Esta a ver, postre No, 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 no El palo de trabajo No, 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 no Este es el palo de esencia ¿Cuál es el palo de esencia? Si, cerré un trato La, 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 caíno La, la, la La, 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 la Esta buena Esta buena ¿Y esto? Esta fuerte esto ¿Qué? ¿Crees? Si vos No es el palo Si, ¿no? Si, la, la Creo que le tiraba con esta, es que mataos Pica el chuyo, te digo No tiene nada, esto no es lo que... ¿Voy? No, para amasar, mira Ni la masa... ¿Vos serviste? Yo no soy impreo ¿Dónde estáis? Paga el sí, paga el sí, que le pague nunca más en la vida. ¿Un trago? Decía que trabajó el pedo. Gracias a Dios tengo. Bueno... No, ahora le traigo la cuenta señores. No me enjarran las cosas. No me enjarran. ¿Se las choquearon? El librillo. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ay, carajo! ¡Mellina! ¡A ver! ¡Vamos los delantales! Para acá no puedo cerrar. ¡Ay! ¡Al palo y una gallita! ¡Cámonos! ¿Dónde está el libro? ¡Al palo! ¡Muchas! 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 es un poco de refuerzo es un poco de refuerzo ¿viste un grito? esta no voy a apuntar un grito vamos a comprar cánceres vamos a comprar cánceres pará loco esta te va un poco a mito ahí que pedo me tiré con razón teño no en base un olorcito apartada ahí manda otra vuelta para todos que bueno meter a mi lebrito te voy a tomar los perros los perros no 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 toma 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 ay 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 mi celo si café pero no hay café macho pedí agua pedí agua macho me llame me llame vamos a comerse el pedido che bigoteado en mi familia jajajajaj yo soy yo soy compañero barbacoa barbacoa me estas llamando aquella mesa muso eh que marihuana mañana 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 me trae la marihuana me robaron me robaron venga mamer igual me tiré un pedo arriba de la mortadela asi que no se quien salio peor bien peor la mortadela le hago con tranfa de perro laா voy a ver si mañana me hago baño rRRRR No, me dejaron todos los dos. Ah, porque el cliente quiere limpiarlo también.